qué tal amigos de m collector top y les traigo estos dos dispensadores de la película el rey león son los dispensadores que viene siendo simba y mufasa el fondo del blister chequen lo chequen lo que genial se ve muy padre me gusta así como viene de hecho cada blister de estos dispensadores traen doble dulce del lugar de eso solamente ser tres son seis los que vienen en cada dispensado pues ahorita vamos a ver qué tal estos dispensadores están de hecho de esta colección son cinco lo que viene siendo simba mufasa nala timón y pumba solamente yo pude conseguir dos nosotros ya no los pude conseguir y es lo que les voy a mostrar en este vídeo vamos a ver qué tal están estos dispensadores y miren aquí tenemos el primero que es simba de hecho los los dulces que trae son dos de limón dos de cereza y dos de frambuesa vamos a ponerlos aquí y este es el dispensador es un color amarillo también simba es de color amarillo el color de ese de este leoncito este cachorro me nada más que genial está la figurita muy bien hecho es muy bien con sus orejas todo todo excelente está padre está bonito este dispensador aunque se pierde un poquito lo del dispensador hay con su rostro pero se ve bien porque hay muchos que a veces no se ven muy bien y este se ve bien el simba se ve bien ahora vamos a ver qué viene siendo mufasa vamos a verlo y miren este viene siendo mufasa de hecho los dulces también son dos de limón nada más que este trae de naranja y dos de cereza pero vamos a ver este es el dispensador este es un color naranja el que viene aquí y lo que viene siendo mufasa chéquenlo y híjole creo que este se ve genial esto está muy padre ahí traía atrás lo que viene siendo disney la licencia y híjole este se ve genial vamos a traer el otro para acá ahí déjame en los comentarios cuál te gustó más y simba o mufasa pero yo pienso que en esta gana mufasa por el pelaje que trae ahí que se ve espléndido me gustó mucho me gustó mucho este si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de m collector top y no te pierdas de los vídeos que hacemos cada semana no se te olvide darle like nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ah 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 Gracias por ver el video.